¡Vamos con el mundo! De toda la república yo soy el noble más chic Pimpinela Escarlata soy el más guapetón, más guapetón Y aunque soy un noringlés, Versalles cayó a mis pies Por mi encanto arrebatador, sin parangón, sin parangón Yo fui el pionero de todos los superhéroes ¿Qué Superman? ¡Ni Superman! Tengo dos nombres, dos aspectos, tengo doble identidad Un total ambigüedad ¡Así soy yo! Si el cuello pasa a perder, por orden de robes pie Pimpinela Escarlata será tu salvación, tu salvación Pues con esta revolución se ha vuelto un problemón Para la nobleza hoy, tener cabeza Cuando habéis visto un héroe así de bien vestido Mirad de que será, mirad que pluma Y como veis, el corsé no quita lo valiente Aunque me impida respirar He un espadachín, que además sea un figurín Solo hay uno y es este que ves, este que ves, este que ves ¡Viva la guerra de clases! ¡Pimpinela! ¡Escarlata! ¡Pimpinela! ¡Escarlata! ¡Pimpinela! ¡Escarlata! Pimpinela ya está aquí, no temáis Por favor, no se olviden es un buen humor Repraremos nuevos premios y más ilusión Un, dos, tres Esta noche de que más adiós Esperamos en la próxima función ¡El mundo es tres!